Mola con arroz y tortillas Allí hay carne, sí, pero el plato no, dame de esa carne que no tenga mole ¿Quién lo guisa? Lo sabroso Tú lo guisas ¿Y el pechuga cuál es? Unos cuatro de esas ¿Cómo has estado, Mica? Bien, dos, feliz año, hoy no voy a tomar mucho Tres, cuatro, aunque con buena leche Feliz año, Mica, ¿eh? Igualmente, ya saben Igualmente, igualmente Bueno, amigos, ya le dimos un plato a Mica y espero que la pases también muy feliz Feliz a toda la familia que está aquí ¿Ya comieron? No ¿Qué les parece un rico mole? Me parece muy bien ¿Te gusta? Sí Sí, la de Feliz año nuevo, ¿eh? Que la pases bonito Gracias por la comida Amigos, esto es lo que más me gusta ver, estos momentos tan bonitos, disfrutando la comida que les obsequiamos y espero que les guste mucho a todos, ¿eh? Sí, gracias Amigos, ya me dio hambre de tanto repartir comida, ahora es mi turno Hola Hola, ¿qué onda? ¿Ya comieron? No, no, no hemos comido todavía ¿No quieren comer? Sí, claro, pero sí o no Muchas gracias por el molito, muchas gracias y qué bueno que se acuerdan de nosotros Y de hecho ya hemos visto el trabajo tuyo, entonces he visto unos videos y guau, ¿eh? Fascinante, felicidades Muchas gracias Y feliz año nuevo Igualmente, feliz año nuevo Que Dios les bendiga y les prospere Bonito año Sí, bonito año Señor, ¿quiere un plato de comida? Sí, mira aquí tiene, de nada Feliz año nuevo, que la pase bonito ¿Les puedo regalar de comer? Un platito Sí, mira aquí tiene Feliz año nuevo, que la pase bonito Bendiciones Mira aquí tiene Y bueno amiguitos, esto ha sido todo Espero que les haya gustado muchísimo el video A mí me encantó y me siento muy feliz Porque obsequiarles este molito a las personas Y estas palabras tan bonitas que me dijeron Bueno amiguitos, hasta la próxima, bye Feliz año nuevo a todos y bendiciones Que la pasen muy bonito Nos vemos, bye